Este video tiene el único propósito de presentar un análisis objetivo y de actualidad, y no se pretende ni exaltar ni descalificar a ninguna nación o ideología, simplemente se contrastarán los datos e informes conocidos para obtener un diagnóstico de la efectividad de este sistema de armas. El pasado 8 de julio de 2021, la subsecretaria interina de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para adquisiciones, tecnología y logística, Darlen Costello, dio a conocer que aproximadamente un 15% de los casas F-35A de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se encuentran en tierra por falta de motores. Esto significa que de los 272 casas F-35A que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene en servicio, un total de 41 unidades, se encuentran en tierra debido a los retrasos en la entrega de los motores F-135 de recambio. Siendo que la funcionaria estadounidense también destacó que en estos momentos ya se están reparando 56 motores F-135 en la base de la Fuerza Aérea de Tinker en Oklahoma. Sin embargo, esta no es una problemática nueva, ya que como muchos recordarán, ya en febrero de 2021 en este canal les comentábamos acerca de los constantes problemas del recalentamiento y desgaste prematuro en los motores F-135 montados en el casa F-35 y que ya estaban comenzando a mermar su disponibilidad para el combate. Sin embargo, y a principios del año 2021, se preveía que tan solo un 5% de los casas F-35 podría quedar en tierra para el año 2022, aunque evidentemente esa cifra se ha triplicado y fue alcanzada a mediados de 2021. Por lo que la nueva predicción de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos es que comenzarán a ponerse al corriente con las entregas de los motores hacia el año 2024 y supuestamente esta problemática será mitigada hacia el año 2029. Por su parte, el teniente Eric T. Flick, oficial ejecutivo del programa F-35, reconoció ante la prensa que los costos de mantenimiento del F-135 son realmente desafiantes y que el desgaste prematuro de estos motores ha obligado a adelantar la remoción del motor a las 2.000 horas de vuelo, por lo que de momento la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha adoptado dos propuestas para solucionarlo. La primera de ellas es acortar los tiempos de reparación y mejorar la fiabilidad del motor y la segunda, reducir sus pedidos adicionales de casas F-35. Sin embargo, y como comentábamos en un video anterior, también se está planteando retirar del servicio a los primeros casas F-35, que ahora resultarían muy costosos de actualizar y muchos de ellos carecen de capacidad de combate o capacidad de combate completa. Aunque finalmente nos gustaría destacar, y este es un mensaje especial para los fanboys del F-35, y es que si no les gustan las malas noticias sobre su casa favorito, pueden enviar sus reclamaciones directamente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos o al Pentágono, ya que este es el mayor informante de los fallos de este casa. Pero ahora ha llegado el momento de que tú opines y de que compartas algo positivo en la sección de comentarios, y si te gustó este video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video, pero no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!